Sintetizadores, la última maravilla de la tecnología musical y la última dicotomía frente a los instrumentos verdaderos en un mismo tiempo. Estas máquinas parecen el alfa y omega del ingenio musical. Cyber People es una agrupación de músicos de estudio que sin muchos asfavientos, cada sencillo que durante la década de los ochentas pusieron al mercado fue un auténtico suceso. La muestra es Poitisho que se adelanta a su tiempo, a sus contemporáneos y a una tecnología que con ayuda de una computadora dos jóvenes intentan crear la obra High Energy Perfecta en 1985. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!